Música Nosotros armamos este concepto pensando en difundir el concepto de PlanBase en Argentina junto a Matthew Kenney que es el chef referente de este movimiento en el mundo la idea era poder hacer que este tipo de alimento sea accesible para toda la gente el significado de Mudra es gesto energético hecho con las manos entonces pensamos que era toda comida para usar las manos para comer por eso empezamos con las pizzas y las hamburguesas nos dimos cuenta que era más interesante hacer una propuesta más amplia de fondo y aparte el tema del sushi entonces empezamos a cambiar un poquito en el tiempo ir cambiando los platos a medida que cambia la estación para ir generando todo este tema de productos estacionales entonces hemos logrado de esa manera tener una rejuvenecer constantemente la carta e ir cambiando y bueno estamos teniendo un buen resultado y aceptación de todo el público a toda esa propuesta hoy el público que tenemos es un público con una tendencia muy fuerte femenina o sea tenemos un gran porcentaje de mujeres más que de hombres y sobre todo personas que están buscando probar este nuevo concepto plant-based que se habla que es sustentable, saludable, orgánico estos valores que tiene este tipo de alimentación la gente está buscando una carta con productos más saludables para decirlo de alguna manera cuando desarrollamos este concepto queríamos diferenciarnos de todo el resto por varias cosas siempre por el chef que básicamente hoy tiene más de 55 restaurantes en todo el mundo es el único chef que digamos que se ha dedicado de por vida 100% a esto y que tiene tantos restaurantes entonces hay atrás un laboratorio creando platos haciendo un estudio de qué es lo que las tendencias entonces eso nos da un diferencial un poder de propuesta muy amplio con respecto a cualquier otra competencia y lo otro que es tan importante es la experiencia 360 que alguien venga acá y que encuentre un lugar de diseño que encuentre una experiencia que todo sea más encantador para decirlo de alguna manera mi trabajo consistió en la creación del concepto general del idioma del que habla el restaurante me encargué por un lado de todo lo que es la creación de la identidad de la marca como también del interiorismo es decir, de la decoración del restaurante lo que traté de hacer desde un principio fue tratar de crear un espacio donde la gente pueda venir y sentirse que se transportaba a otro lugar esa siempre fue mi intención salir un poco de la ciudad y pensar que estaban en otro lugar tuve mucho en cuenta el tema del arte me parece muy importante que hoy en día fusionar la gastronomía con el arte y el diseño debido al gran éxito que tuvo el restaurante y que ya no teníamos más capacidad para sentar a tantas personas decidimos hacer un nuevo espacio que es el nuevo piso de Mudra donde había una estructura paramétrica ya existente diseñado por un arquitecto y básicamente lo que hicimos fue tomar ese espacio y cambiarle el color primero a la estructura y en base a ese color que decidimos para la estructura realizar todo el mobiliario y el piso y todo lo que habitaba ese espacio en la misma paleta de colores que es un nude, off-white, blanco, etc. así que bueno, tratamos de generar otro tipo de ambiente en el nuevo piso que era un lugar más descontracturado un living donde la gente pueda venir y sentirse como más en casa y también transportarse a otro lugar lo acompaña también la música lo acompaña también los tragos lo acompaña digamos todo tiene que ver con esta situación de vivencia que hace que sea una experiencia realmente diferente a todo lo que se hizo hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!